The Mr. Remy, Remy, arranca Ahora las mujeres solteras, con las dos manos en el piso, levantando la colita Y la van a rebolear, así, a ver Rebolealo mami, rebolea, rebolealo mami, rebolea Mueva que mueva, mueva, mueva que mueva, mueva, mueva que mueva, mueva A ver esos changos que no van a laburar, levantando las dos manos en el aire Y la van a mover, de aquí para allá, de aquí para allá DJ Emi The Mr. Remy, Remy, arranca Ahora las mujeres solteras, con las dos manos en el piso, levantando la colita Y la van a rebolear, así, a ver Rebolealo mami, rebolea, rebolealo mami, rebolea Mueva que mueva, mueva, mueva que mueva, mueva, mueva que mueva, mueva A ver esos changos que no van a laburar, levantando las dos manos en el aire Y la van a mover, de aquí para allá De aquí para allá DJ Emi DJ Emi